Que el día comience bien y termine aún mejor en una cita con nuestro Creador del Cielo. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Dios va contigo como poderoso gigante. Él me mandó a decirte que cuando salgas te encomiendes a Él porque Él va a bendecir tu entrada y tu salida. Desde ahora y para siempre. Recuerda que Dios para ti es una gran bendición, muy amplia en todos los puntos de vista de tu vida. ¿Sí? El día de hoy comienza excelente. Pero va a terminar con un encuentro con nuestro Creador, una cita con Jesús. Y en esa cita vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día. lleno de amor y de paz en Dios.